Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ronald. ¿Qué tal? Diana, bienvenida. Dennis. Buenas noches. Hola, buenas noches. Oswaldo, Eugenia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Por acá, obligado, que no me conectaba el internet. Balmore, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Bienvenido. Ahí, Miguel, bienvenido. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ajá, ajá. Cuenten, cuenten. Desembuchen. Trabajando. Nah, trabajando. Viendo el partido, los vi por ahí algunos. No había ningún partido bueno este fin de semana. Ok, veamos. Muy bien, vamos a ver si vamos comenzando. Por ahí algunos. Muy bien, vamos a ir comenzando. Bueno, entonces, este, veo que no han, faltan algunos. No sé si estará lloviendo por donde, donde, donde viven o algo. Aquí estuvo lloviendo hace poquito, ¿verdad? Siempre que llueve casi no puedo. Me toca gritarles por acá. Lo siento, pero si no, no me oyen. Bueno, entonces, por esa razón es que trato ahí la manera de, no sé, de, ok, Jessy, excelente, ahí estamos. Muy bien, este, ya solamente, de verdad, nos quedan hoy y mañana, ¿verdad? En donde estaríamos finalizando lo que es el curso de Excel básico. Bueno, para los que se van a, 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 trasladar, buenas noches, Cristian, al siguiente nivel, ¿verdad? Este, por favor, le voy a, le, en el, el día de mañana le voy a estar pasando una encuesta. Así que voy a necesitar que los que se van a pasar al siguiente nivel, eh, llenen la ficha. Igual también tienen que llenar otra, ah, otra encuesta mañana de, el, de INSAFOR, ¿verdad? Entonces creo que si me avisan con suficiente tiempo, pues le voy a estar, eh, asistiendo para que lo llenen. Porque, este, esa asistencia, esa, esa encuesta sí es muy importante para, para que se les pueda dar el diploma. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión número 19. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Vamos a iniciar esta semana, ¿verdad? Con los últimos dos clases, ¿verdad? Prácticamente, eh, vamos a ver gráficos 1 y gráficos 2 en esto, ¿verdad? Así es que, eh, les pido por favor ahí mucha atención a lo que vamos a estar, eh, realizando. Siempre recordar nuestra agenda. Recordando siempre nuestra agenda, ¿verdad? El tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, la demostración y consultas y, eh, el cierre. Sí, Oswaldo, es totalmente diferente. O sea, creo que, esa creo que la hace la empresa para ver si ustedes van a pasar al siguiente nivel. En este caso, una que van a hacer conmigo es, eh, para calificarme a mí y la otra es, eh, para calificar el curso con Insafor directamente. Muy bien. Continuemos. El tema que vamos a desarrollar, como les dije, es gráficos básicos 1. Lo hemos dividido en dos partes, ¿verdad? Para que pueda ser un poquito más fácil trabajar con la teoría también y, obviamente, realizar una buena práctica con el contenido. El objetivo, vamos a crear gráficos de barras, circulares y de líneas, mediante el procedimiento, mediante el uso de tablas establecidas y haciendo uso del procedimiento correspondiente, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, antes de comenzar, quiero, quiero decirles de que realmente una de las cosas que Excel o a las que Excel se le atribuyen es la representación gráfica de los datos a través de estos elementos que el día de hoy vamos a trabajar, ¿sí? Muchos de ustedes quizás ya han trabajado, ya han usado, ya han visto, ¿verdad? Este tipo de elementos. Hoy vamos a tratar la manera de abarcar un poco a conciencia lo que sería el uso de estos elementos, ¿sí? Como les decía, los gráficos en Excel nos ayudarán a mostrar los datos de una forma más significativa y de manera que las personas puedan comprender fácilmente grandes cantidades de datos de una manera visual, ¿sí? Estamos, o sea, es mucho más fácil ver un gráfico que estar viendo una tabla con un montón de números. Yo me imagino que alguien de ustedes se pone a leer su estado financiero, no porque sea el estado financiero, ¿verdad? Pero se pone a leer su estado financiero y dice, ay, no, Dios mío, más se afligen. Pero si ve la gráfica del mismo estado financiero, usted dice, híjole, gasté más este el mes pasado que este. ¿Verdad? Entonces ya eso, como tú, uno ya lo va, ¿cómo se llama? Analizando y puede llegar a sus propias conjeturas, ¿verdad? Que eso es a lo que nosotros queremos prácticamente llegar. Fíjense bien, a que las personas puedan comprender de muy, de muy fácilmente lo que es las grandes cantidades de información, ¿ok? Entonces, un gráfico, obviamente también ayuda al análisis de datos de manera que se puedan encontrar tendencias importantes que ayudarán a algo muy interesante. Miren, la toma de decisiones, ¿ok? ¿Quién me podría decir qué entienden en este punto de toma de decisiones? ¿Qué creen ustedes que es eso de la toma de decisiones? Veamos. Tal vez puede ser que en un gráfico podemos llevar un control de datos, los cuales nos pueden ayudar en la toma de decisiones. ¿Es de que llevar un buen control, como para tomar decisiones, si está bien el dato que me han dado, llevar un inventario más que todo? Ajá, sí, solamente que Christian ahí nos habló de varios elementos, de inventario, de control, ¿verdad? Pero específicamente de la toma de decisiones, ¿cómo lo podríamos interpretar? O sea, sí, está bien lo que me ha dicho, pero en la cuestión, o sea, estamos alrededor de lo que es la toma de decisiones. Pero, ¿qué es la toma de decisiones? Veamos. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Para definir algo. Correcto, para definir el rumbo a seguir, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Vale, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que a mí me entregan las ventas de mi empresa, o bueno, el analista, en este caso de datos, recibe las ventas de todo el año, o del año pasado y de este año, ¿sí? Entonces, se le solicita realizar un reporte, ¿verdad? Y crear una especie como de balance entre cómo se, cómo estuvo la venta del año pasado y cómo se están proyectando a este año, ¿ok? Sí, entonces, la persona encargada de realizar el reporte, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Primero, tiene que graficar, ¿verdad? Los datos del año pasado y luego graficar los datos que se llevan en este momento, ¿sí? Para que la vea el jefe o la vea quien tenga que tomar la decisión. Porque a veces los que nosotros, los que estamos trabajando en esto de los gráficos, no somos quienes tomamos las decisiones, somos los que estamos haciendo los componentes o los medios para que otra persona tome una decisión, ¿sí? Estamos. Cristian, ¿y los demás? ¿Se comprenden? Sí, estamos. Sí. Otro ejemplo, imagínense de que yo soy el CEO de una empresa y todos ustedes son potenciales inversionistas. La inversión no necesariamente tiene que ser de cientos de miles de dólares. Alguien puede, ¿qué? Financiar mil dólares, quinientos dólares, etcétera. Entonces, imagínense que vengo yo y les digo, miren, futuros inversionistas, ¿verdad? El año pasado, siendo nosotros solamente tres personas las que trabajábamos, ¿verdad? Tenemos, tuvimos estas ventas anuales del año pasado, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir viendo, ah, ok, ¿verdad? Se ve que sí y vendieron, se ve que sí tuvieron ingresos, se ve que es rentable, ¿verdad? Ok, ahora veamos cómo van las ventas de este año, ¿verdad? Y ya ustedes, ahí es donde hacen una toma de decisión. Diana podrá decir, no, yo no quiero invertir en esto. Valmore tal vez quizás diga que sí, ¿verdad? Demis quizás diga que no y José Miguel diga que sí. Estamos. Entonces, es para la toma de decisiones, ¿sí? Básicamente aquí lo más importante es que los datos, obviamente, sean reales. Porque esto es algo muy, muy, muy que se está poniendo de moda con los datos. Yo no les digo datos irreales, sino que yo les digo datos inventados, pero bueno. Entonces, muchas personas usan información falsa. Entonces, no estamos, ya eso ya no amerita un análisis. Bueno, sí amerita la toma de decisión de no trabajar con ellos, pero obviamente que nosotros tenemos que presentar información real, verídica, ¿sí? Que si alguien me diga, mire, pero yo quiero saber de dónde se tomó ese valor o todo lo que se está presentando, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que tener mi respaldo, ¿verdad? Mi documentación en regla y todo. Entonces, todo eso implica en que me va a ayudar a tomar una decisión. Fíjese bien. Ok. Sigamos. Pero vamos a ver cómo se crea un gráfico en Excel. Bueno, primero y antes que nada, debemos de tener algo como base. Y es los datos que vamos a utilizar, ¿sí? Estamos. Podemos tener nosotros lo que sería en este caso los diferentes montos. Bueno, estamos hablando de dinero ahorita. Sí, vamos a hablar de dinero. Imagínense que tenemos esta tabla que estamos viendo acá. Estos rangos de valores, donde tenemos las ventas de tres productos, los tres productos estrella de mi tienda, ¿sí? En este caso tenemos el producto uno, producto dos y producto tres. Y tenemos los diferentes mesas del año, ¿sí? Entonces, ahí podemos ir viendo cuánto se vendió de cada producto. Miren, ¿sí? Entonces, primero debemos de tener los datos organizados. En este caso, como ustedes pueden ver ahí, tenemos esa tablita con esa información, ¿verdad? Y nosotros queremos representarla mediante una gráfica, ¿ok? ¿Sí? Entonces, sigamos. Lo primero que vamos a hacer, después de tener la tabla, es seleccionarla, ¿ok? O sea, en este caso se selecciona todos los elementos de la tabla. Bueno, puedes seleccionarlos o bien no, porque también Excel tiene una herramienta que me permite a mí seleccionar cuando ya estoy en el gráfico todos los elementos que conforman el rango de valores que voy a graficar, ¿sí? Y después de haber seleccionado todo eso, tenemos que ir a seleccionar el gráfico que vamos a utilizar para, valga la redundancia, representar los datos que tenemos a través de una, de un elemento visual. Como les decía en la introducción, vamos a ver el gráfico de columnas, el del circular y el de barras. Esos son los tres que vamos a, con los que vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es irnos en la ficha insertar y dentro del grupo gráfico seleccionamos el estilo que vamos a ocupar, ¿sí? Una vez que seleccionamos el estilo y le damos un clic, Excel ya nos muestra el gráfico y algo así nos estaría mostrando, miren, ¿sí? Vean que no es muy complicado el crear el gráfico, ¿qué sería como para ahí lo más complicado? ¿Qué piensan ustedes? Tener o dejar una visualización que sea más amigable para entender mejor los datos, ¿no? Obviamente tenemos que personalizar el gráfico, ¿verdad? Hoy, como les digo, vamos a trabajar con la creación. El día de mañana vamos a ver la personalización, ¿ok? Más que todo para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo se trabaja con esto de lo gráfico. Y vamos a ver una que otra cosita por ahí adicionales a esto. Entonces, primer paso, tenemos que tener los datos, ¿sí? Ordenados en una columna, en columnas o en un rango de datos. Segundo, debemos ir a la ficha insertar o seleccionarlos, ir a la ficha insertar y escoger el tipo de gráfico que vamos a utilizar, ¿sí? Una vez que hayamos seleccionado el tipo de gráfico, le damos a aceptar a la ventana, que es, bueno, aquí no apareció, pero se la voy a mostrar yo cuando lo haga, ¿sí? Y luego Excel nos va a mostrar el gráfico ya en la hoja de cálculo, miren, ¿sí? Como les digo, no es complicado, ¿verdad? El trabajo con las, con los gráficos, o sea, creo que podría decirse que es un poco más complicado trabajar con los gráficos, con los gráficos dinámicos que con los gráficos normales, ¿sí? Es un poquito más como complicado. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir haciendo de una sola vez la tarea, así que les pido que comiencen abriendo su Excel con el libro de esta semana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me avisan? Y vamos a hacer esta tablita, miren. Nosotros, yo la reduje hasta junio, no le he agregado julio inclusive, o quizás se la vamos a agregar, vamos a agregarle a julio. Vamos a agregarle cuatro mil quinientos ochenta, vamos a agregarle también dos mil setecientos y le vamos a agregar cinco años. ¿Vean? Así es que hagamos esto, por favor. ¿Sí? Vamos a hacer mes, Juan, Pedro, Luis, y aquí abajo los meses, y aquí las cantidades, ¿ok? Hagámoslo, por favor. En eso me permiten un segundito por acá. Gracias. Gracias. le voy a mandar la captura al chat de Zoom traten de abrirlo por favor voy a quitar un momento solo un momento abran abran la imagen que les acabo de mandar por favor ya les voy a volver a poner la pantalla es el cuadrito que mandó yo ya lo hice ok excelente ya les voy a mandar los otros porque son tres tablas las que vamos a hacer ok ya les mando las si gustan les voy a mandar así avanzamos de un solo y solo nos quedamos haciendo los ejercicios aquí les mando la segunda tabla y la última la última son tendencias ahí les he puesto las filas y columnas para que las vayan viendo verdad en lo que en lo que hago hago esto que les estaba diciendo ya casi terminamos chicos ya solo mañana queda y cuando comienza el otro no sé si no les han avisado a ustedes todavía no porque yo tengo entendido que a usted fíjense que a ustedes les avisan primero y después nos avisan a nosotros bueno en mi caso si ya avisaron hasta el día de ahora era el día de inscripción a usted no le han avisado hola ¿a quién? ¿a usted? a mí no ajá pero usted va a pasar al siguiente nivel yo sí ah ok pero si avisó usted o le dijo a recursos humanos tienen que haberle ya tomado en cuenta ¿quién tiene que avisar de la empresa? sí los de la empresa tienen que tienen que tomar esa esa consideración pues mañana le voy a decir a ver si si todavía tiene chance que no 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 arman el grupo igual sí por eso le digo se supone que tendrían que tendrían que pasar los mismos pero cuando ahí depende de la empresa ya no depende o sea depende de sus empresas no no de inglés corporativo por eso es que les mencionaba yo que hay que tener ese cuidado porque si a ellos se les pasa ya eso ya es complicado va a ver si le voy a compartir me avisan quienes hayan adelantado con la con la confección de las otras tablas así solamente nos dedicamos a hacerlas Juan Ricardo por favor por favor ya hizo las tablas Juan Ricardo mándeme capturas los que ya las están haciendo por favor para Grid ya eso no 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 ok Christian está bien no hay problema vaya pero hay que hacer los ejercicios Juan Ricardo lo que estamos haciendo acá no hay que estar manchando la pantalla oye no hay problema no hay problema faltó algo permítame un momento me van a estar llamando ¿qué me hace falta? me hace falta se me hace falta esta era una copia 17 Gracias. 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 Vale, muy bien. Yo sé que nos puse a trabajar ahí con el, con las, con las tablitas, ¿verdad? Pero vamos a, a practicar. Así que, si gustan, lo hago yo primero y luego lo hacen ustedes, ¿me parece? Bueno, sí. Bueno, que así tendría que ser para que no, para que ustedes vean el proceso, ¿ok? Sí. Vaya, primero, veamos, bueno, voy a ver antes que nada si ya la mayoría ya, ya hizo por lo menos la primera tabla. Ok, miren. Ok, Laura, ¿estamos bien? Sí. Sí, yo ya hice nuestra. Ok, excelente, excelente. Muy bien. Voy a, voy a reducir un poco acá la distancia. Sí. Muy bien, entonces, vamos a ver. Primero vamos a, me han entregado una tabla, o mejor dicho, un rango de valores que dice vendedores y mes, ¿verdad? Entonces tengo tres vendedores y tengo sus, los meses en los que ellos han vendido, desde enero de este año hasta julio, incluyendo lo que llevan vendido hasta la fecha, ¿miren? Sí. Entonces lo que yo necesito en este momento es graficar estos datos, como les dije. Vamos a hacer el proceso, miren, el proceso, como les digo, es sumamente fácil, así que no creo que haya mayor complicación en realizarlo, ¿Vean? Lo primero que vamos a hacer es, eh, yo lo voy a hacer sin seleccionar toda la tabla, ¿Ok? Todos los datos. Me voy a posicionar en cualquier celda, miren, cualquier celda, no importa que acá. Miren, me voy a venir a insertar, y en insertar me vengo aquí donde dice gráficos, y aquí me viene específicamente al de barras, miren, sí, le voy a dar un clic. Esto es como la forma más gráfica, pero podríamos hacerla a través de este también, ¿Vean? Sí. Este es el que aparecía antes, bueno, en el Excel 2016, así aparecía. Ahora aparecen así como seccionados, y aparecen también los recomendados, ¿Vean? Pero vamos a ocupar el de todos los gráficos. Entonces, vamos a venir aquí a gráficos, y me voy a venir aquí donde dice insertar gráficos de columnas, y vamos a escoger algunos de los estilos. Podemos hacerlo de columna, miren, si usted se pone encima de ellos, Excel le da una vista previa, miren, ¿Vean? Sí. Ok. Pero ya se fijaron que incorpora el mes ahí, miren, sí, tenemos ese problemita, ¿Verdad? Vamos a hacer algo, miren, vamos a borrar esto, y lo vamos a volver a hacer. Miren. Y miren, hoy no aparece. ¿Sí? Estamos. Entonces, bórrenle donde decía mes, y volvámoslo a hacer, miren, miren, y le vamos a dar click a este que se llama columnas agrupadas. Si lo buscan acá, tendría que ser columnas, la primera, miren, o pueden ocupar la segunda también por vendedor. Este por mes y este por vendedor, miren, cualquiera de las dos, pero en este caso vamos a ocupar la primera, miren, esta. Vamos a dar un clic y le damos a aceptar, miren, y ven, ya Excel ya me agregó la gráfica. Hagámoslo, por favor. ¿Qué es lo que hizo? Bárbara, que rápido lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? 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 Ah, o sea que antes no ponía atención, Heysen. Ah, vaya. Son bromas, Heysen, son bromas, no me voy a molestar. Muy bien. Nótese que ahora que tenemos el gráfico seleccionado, fíjense bien, la tabla o los datos están seleccionados también, miren. Y vean esto, aquí dice, vendedor Juan, vendedor Pedro, vendedor Luis, miren. Si yo se lo borro, miren lo que hace. Pregúntate cómo se crea el gráfico. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron ustedes por ahí? ¿Qué tipo de gráfico utilizó? Perdón. Vale, vamos a ver. El tipo de gráfico fue el columnas agrupadas, o en otras palabras, en el de todos, columnas. El primero, miren. No me queda igual, no me queda igual. Tendría que ser así, miren. Es el primero que dice columnas agrupadas, vean. Mira. Juan Ricardo, ¿por qué me reenvió la captura del compañero Cristian? Pero entró en un gráfico de barra, ¿verdad? Columnas, columnas. No, antes de eso, antes, antes. Pasan por ahí. Ah, aquí dice usted. Sí. Sí, aquí sí. Columna 2D, el primero. Haga lo suyo, Juan Ricardo, no me mande captura de otros compañeros. No. 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 Es el primero, dice columnas agrupadas, nada más. 2D. Los demás ya lo hicieron, mándenme captura de cómo, cómo les quedó. Le tiene que quedar igualito el mío. Ahí estamos, Ronald. Ok, José Miguel, ahí estamos. En WhatsApp le mandé la imagen, cómo me queda a mí. Ah, miren, es que revise la de Luis en el mes de abril. 3,980. Y usted le ha puesto 39,890. Ya, ya se fijó. Malmore. Estoy revisando, estoy revisando. Estoy revisando. Estoy revisando. Es que usted, la cantidad es 3,980. En abril, ¿verdad? Sí, de Luis. Ajá. Ahí estamos, Cristian, excelente. ¿Eisel ya le salió? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Ahora, Malmore. Hola. Sí, ahora sí. Ah, ok. Sí, es que ese era el detalle ahí. Por eso es que la gran cantidad de Luis en el mes de abril era muy, muy... demasiado elevado, por eso es que la barra hacía que los datos se vieran más pequeños. Sí. Ajá, y por lo tanto se disparaba abril en una barra. Exacto, se disparaba abril y las demás cantidades quedaban bien cortas. Vamos con la segunda tabla, departamentos y población. Miren. En esta vamos a hacer un gráfico distinto, miren. Vamos a hacer lo mismo. Me voy a venir acá al mismo rango de valores. Voy a seleccionar una celda, nada más. Me voy a ir a la ficha insertar y ahora vamos a venir aquí al de gráfica circular o de anillos. Miren. Sí. Sí. Y vamos a seleccionar una figura circular 3D. Miren. Qué chula. Se mira. Ganas de un pastel me dieron ya. Le vamos a dar un clic y miren. Sencillo, ya lo hicimos. Miren. Dennis, para el último día hay que comprar el pastel, Dennis. Que sea de cocholate, digo de chocolate. Ok, me avisan si les ha salido. ¿Cuál van a ocupar ahora? El de circular 3D, miren. Ok. Ah, excelente. José Miguel. Muy bien. Vean que aquí ya no tomó departamento. Miren. No lo tomó. Sí. Ya no toma departamento. Solamente población. Los departamentos hacia abajo y sus cantidades. Miren. Ahí estamos, Laura. Muy bien. Ya. ¿Cómo vamos ahí, Dennis? Juan. Ese es el de barras, Dennis. ¿Y el circular? Me mandó el equivocado, ¿va que sí? Ah, es que no la he terminado todavía. Hoy no la he oído para nada, Dennis. Agarré la imagen equivocada. Ahorita. Pero ya terminó los datos. Sí, ya la tengo lista. Ah, ok. Ahí está. Ah, ok. Ok. Sí. Sí, ahí estamos. ¿Qué les parece? Está difícil hacer un gráfico o está fácil? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ronald? Eso me gusta. Ok. José Miguel. Sí, también. Me parece bastante fácil e interesante. Ok, excelente. ¿Qué se me hizo? No. Ah, Hazel. Ah, no. Hazel no puede hablar ahorita. Se ve genial, dice. Ja, ja, ja. Denise. ¿Qué le parece a usted? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Bastante fácil. Ok, excelente. Solo le quiero hacer una pregunta. Miren. Vean esto. esta tabla o estos datos que están acá con respecto a esta ¿sí? ¿ustedes creen que yo podría hacer un gráfico circular con estos datos? así como está ahorita acá va Hazel hoy se va a usar bastante para las votaciones ¿qué dicen ustedes? ¿se podrá hacer con esta tabla con estos datos una circular o no se podrá? ¿qué dicen ustedes? Sí ¿sí se podría? Sí ¿qué dicen los demás? que sí dice Juan sí se puede claro sí se puede pero fíjense bien si yo me vengo para acá por ejemplo y le doy gráfica circular y me vengo para acá miren lo que me lo que me está graficando veamos sí ¿qué me estaría graficando? por ejemplo este es junio junio solo me está graficando las primeras porque ¿dónde va a poder? ajá pero solamente esto miren me está graficando acá vean julio 4.580 enero 4.500 o sea ¿y los demás valores? ah aquí solamente me graficó ¿a quién? veamos solamente me graficó a Juan correcto entonces si yo intento graficar de un solo no puedo usar el gráfico circular ¿por qué? porque en el gráfico circular solo deben de haber dos columnas de datos miren aquí no hubo ningún problema tomó los departamentos y las poblaciones miren sí pero aquí no puedo entonces ¿qué me tocaría aquí? me tocaría aquí sí me tocaría seleccionar miren el primero le doy gráfico le voy a dar acá Juan luego tendría que hacer mes control Pedro miren me vengo a insertar acá voy a ocupar esta aquí sería Pedro miren y por último mes Luis control siempre con control miren y aquí otra vez y voy a usar uno de anillo miren Luis ¿vean? sí pero no puedo graficar una tabla que tenga más de dos columnas ¿se entiende eso? chicos sí estamos entonces en una en una en un en un en un rango de datos donde tengamos dos columnas sí puedo hacer un gráfico de pastel de pastel ¿saben cómo se le llama ese tipo de gráfico también les comento se llama gráfico circular gráfico de pastel y también tiene un nombre que se llama el gráfico de quesito así así le llaman así es Heysel solamente sería uno por uno o sea una tendríamos que tener máximo dos columnas para que nos para que podamos graficar lo que sería en un gráfico de tipo circular miren de ahí todos los demás casi todos los demás tipos de gráficos los podemos hacer con más de dos columnas pero solo el circular no lo podemos hacer con más de tres sí con más de dos perdón ok ¿se comprendió eso? vamos con la última la última rango de datos y aquí vamos a usar un tipo de gráfico diferente para las tendencias vamos a hacer esto miren selección bueno lo podemos seleccionar o no nos vamos a insertar y nos vamos a venir aquí donde dice líneas miren le vamos a dar un clic y vamos a podemos venir a pasar acá este o este este no mucho este me podría servir este también este no mucho este porque es 3D y las de áreas también me podrían servir miren vean estas primeras dos nada más pero vamos a usar el de el de ¿cómo se llama? líneas con marcadores miren sí líneas con marcadores búsquenlo ahí por favor y me le dan clic ven y ahí tenemos hecha nuestra gráfica línea con marcadores ahí estamos Ronald Ronald ya se me adelantó con lo que vamos a ver mañana pero está bueno Ronald no hay problema excelente super super el gráfico se mire super bien veamos ahí los demás como quedamos y esto sería lo que sería la tarea de hoy así que ya tenemos prácticamente avanzada la tarea ¿verdad? ya la terminamos con esta esto sería básicamente lo que nos tocaría ver el día de hoy fíjense bien ok un tipo de gráfico de barras un tipo de gráfico circular y un tipo de gráfico en líneas preguntas chicos bueno ya me las mandaron aquí al whatsapp pero les había dicho que no nos mandáramos ahí para no no este saturar ¿verdad? los teléfonos de los compañeros no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy chicos con respecto a a los a los a la demostración que hemos realizado algún comentario que quieran los tres puntos que aparecen en el gráfico ¿cuáles puntos? ¿qué dicen? profe es que cuando por ejemplo usted está en el gráfico arribita sí aparecen como unos puntitos ¿estos puntos? ¿este puntito? ¿estos? para moverlos ¿estos? bueno a mí no me aparece así es que estos me sirven para hacerlo más pequeño o más grande miren para estirarlo o para encogerlo miren ¿vean? o sea que es solamente para 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 modificarlo sí es para modificar las dimensiones del gráfico yo pensé que cuando se refería a puntos se refería a estos tres que están acá ¿vean? ¿dónde? a los que aparecen cuando selecciona el gráfico del lado derecho aparece un signo más un pincel y un embudo pero eso lo vamos a ver mañana ah bueno por eso preguntas chicos con las con los ejercicios que hemos realizado no todo bien ok ah muy bien Cristian miren se ven bastante bien aquí en el celular ¿verdad? la imagen si la que mandó Cristian se ven bien se ven bien o lo que cuesta un poco cuesta más cuesta el doble de lo que hacemos aquí yo sé yo sé no sé si tengan alguna pregunta con lo que hemos visto ahora con lo que hemos visto de la creación el día de mañana vamos a trabajar sobre estos mismos ejercicios si vamos a trabajar sobre los mismos ejercicios así es que prácticamente tenemos algo bastante avanzado para el día de mañana ¿verdad? si es que diga no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hoy no ¿estamos todo bien ahorita? si estamos bien ok bueno como ustedes saben el día de mañana estamos finalizando lo que es el curso de Excel básico ¿verdad? recordarles que tienen que estar ya avanzados en las notas en los laboratorios y también en el examen final ¿quiénes ya hicieron el examen final? creo que la mayoría ya hizo el examen final ¿verdad? hoy el día de mañana voy a ver si tengo un momentito ya que tal vez el día de mañana me logran ver con saco y corbata les comento no porque sea la despedida sino que voy a estar grabando unos videos para ¿cómo se llama? para un curso que vamos a dar de macros y de Visual Basic Visual Basic por Application que es un lenguaje de programación con el que trabaja Excel ¿verdad? entonces tal vez me logran ver en saco y corbata mañana voy a ver todo ahí como que si suele a ver ¿verdad? pero bueno así son los gajes del oficio bueno entonces como les comentaba ya para finalizar ¿verdad? les voy a solicitar ahí de que por favor no se les olvide para los que me deben ¿verdad? para los que deben todavía pasen a realizar los laboratorios que están pendientes pasen a realizarlos pasen a hacer el examen final los que lo deben antes de mañana por favor ya tienen que estar todas esas notas con el 80% o superior ¿verdad? para que no me vayan no me vayan a decir profe mire es que yo no he podido lo de la plataforma es obligación de ustedes ¿verdad? la mía y ahí me disculpan si ha sido bastante insistente pero les he escrito quizás todos los días ya revisé el teléfono ¿verdad? para insistirle ¿verdad? en que tienen que hacer el examen y los laboratorios pero no solo es el hecho de hacerlos sino que de aprobarlos ¿verdad? igual el de medio curso igual el de fin de curso ¿verdad? así que los invito a que vayan a hacer una última revisada ¿verdad? y recordarles que mañana también terminamos las tareas y el día de mañana mismo pueden subirlo al dry ¿ok? bueno esto ha sido todo por el día de hoy chicos nos vemos el día de mañana así que se preparan el birrete por favor y los cuetes feliz noche para todos muchas gracias buenas noches buenas noches cuídense buenas noches buenas noches